Aplicando su arte Aplicando su arte Shoot! Voy acá de este otro lado con los chavos del graffiti Que ya están acá haciendo su graffiti ¿Cuál debe ser? A ver, ¿con quién estoy acá? Con Adrián, pero me dicen El Aztec Hola a todos, Aztec Sí, tengo muchos amigos allá A ver, ¿ustedes qué son? Nosotros somos grafiteros Y tanto dentro de la cultura hip hop Como decían ellos ¿Qué es la cultura hip hop? Es toda una cultura, son cuatro bases Es el b-boy, porque hay baile La gente que hace breaking La gente que hace la música, que son los DJs Los MCs, que son los que cantan rap Y graffiti Toda la gente que hace graffiti Porque hace rato estábamos sacando la división de lo que hacen los taggers Que son los que hacen tags y hacen suces en los vídeos O sea, como firmas o rayones o líneas Que vemos en las diferentes calles de la Ciudad de México Son los tags Tigers Tigers Sí Y ustedes son distintos Ustedes hacen murales Nosotros no somos murales Esto que estamos viendo aquí Sí A ver, tú decías con el hip hop y con nosotros Lo mismo, arriba y arriba Arriba y arriba No, este... Pues el hip hop siempre ha sido este... Vinculado con el graffiti Ajá El graffiti no es una moda Muchos de los chavos ahora lo están agarrando como moda ¿Qué es? Y eso no ha sido una moda Es un estilo de vida Es algo que nos gusta sacar a nosotros Dentro de nosotros mismos Para la sociedad Que la gente nos escuche Ahora, ¿ustedes dónde pintan esto? Pues en la... Donde se pueda ¿En la casa de tu vecino? Sí También, si nos dan el permiso Ustedes piden permiso Sí, nosotros pedimos permiso Para hacer sus murales Ajá A veces pintamos A veces pintamos ilegal Ilegal Ajá, pero es en lugares donde La barda no es propiedad de nadie Sino de todos Son terrenos baldíos Son lugares de difícil acceso Si tenemos ganas de pintar Hacemos un dibujo Y vamos y pintamos Pero también nos gusta hacer murales Sobre las avenidas Porque lo hacemos para toda la gente Para que la gente lo vea Y que vea que nosotros somos diferentes No nada más hacemos tags O sea, si se apoya esa gente Y la gente quiere interesarse más También puede hacer grafiri ¿Qué opinan tus papás de tu actividad? No les gusta ¿No les gusta? No ¿Qué te dicen? Que por qué ando pintando las calles Que te va a agarrar la tira Que por qué ando con mis pantalones así ¿Y tú qué piensas? ¿Qué les dices? Pues que me he visto así Porque soy rapero Ah, porque esta ropa No tiene nada que ver con el ska Los root boys se visten diferentes Si no pregunten a la Leluyo Que está ahí Ajá O sea, el hip hop Es la ropa holgada El grafiri Oír rap ¿Qué quiere decir para ti? ¿O qué quieres decir tú con eso que haces? Ah, pues que soy rapero Y que yo no soy un malviviente vago Que yo tengo cosas más grandes que hacer Yo entré al grafiri Fui tagger un tiempo Pero empecé a subir y a subir y a subir Conocí a gente de Nesa Que es donde está el nivel más alto Están los pecs Los SF Muchos cruz Y también mi compa el Mon El Mon A ver Mon, ven para acá Porque me estás dando la espalda Tú estás pintando ahorita, ¿verdad Mon? Sí, estoy intentando pintar Intentando pintar Pues nos van a dejar un grafiri muy rico aquí en Canal 11 Oye Mon ¿Y tus papás qué opinan de tu ropa, de tus cuates, de lo que haces? Bueno, al principio como que se burlaban un poquito Porque en cuanto yo empecé a vestirme de esta forma Fue en el año del 90 No se veía mucho aquí Ajá No se veía casi nada de esto Entonces empezaron a burlar Que si le tomé los pantalones a mi abuelito Que no sé qué Que el difunto era más grande Sí, el difunto era más grande Pero ya después poco a poco Me fueron apoyando En cuanto vieron que Empecé a crear un poco de De lo que es el graffiti, ¿no? Fueron apoyando Y hasta ahorita ya les parece muy bien Ya les parece muy bien De hecho sí No hay bronca ni con qué cuates te juntas ¿Ni qué haces? No, 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 de hecho no A ver, Carlos, hazte para acá Porque no te me arrincones allá A ver, ¿tú te dedicas a hacer qué? O sea, a pintar los vidrios A sentir lo que es la adrenalina de la noche ¿La adrenalina porque te van a cachar? No, no tanto porque me cachen Sino por sentir algún peligro Así que me corté la policía o algo así, ¿no? O el vecino que lo tienes hasta el gorro Porque ya pintó seis veces de nueva pintura su casa No, pues ni tanto ¿Ni tanto? No ¿Ya viste cómo están los ejes de la Ciudad de México? Sí ¿Y qué piensas? No, pues yo digo que a la vez también está mal, ¿no? Porque también a la vez, como dice aquí mi compa, que es un asco, ¿no? Porque si toda la... o también tal vez esté mal, ¿no? Pero si la gente se hubiera por qué pintamos y todo eso A ver, ¿por qué pintas tú? ¿Por qué firmas tú? ¿Qué piensas tus papás además de esto? Bueno, pues mi papá no dice nada, ¿no? Pues yo creo... no les importa y creo que me están viendo ahorita y pues es la verdad, ¿no? Creo que no les importa No les importa ¿Tú preferirías que te dijeran algo? Pues me gustaría que me orientaran, ¿no? Pero pues no me orientan, la verdad A ver, vente para acá A ver, espérame tantito A ver, este... Carlos A ver, viene para acá, Carlos Acá dice el cuate Yo acá lo traigo a este lado Acá dice el cuate que él firma por todos lados Porque dice que a sus papás les vale Ni le dice nada, ni mucho menos A ver, Saúl, por favor, y Giorget A ver Sí ocurre esto, o sea, cuando los papás tienen reglas muy laxas Y no dicen nada Los chavos dicen, bueno, no me dice yo, me voy hasta el fondo ¿Sí? Claro Lo que pasa es que a veces los papás no se enteran de lo que hacen sus hijos ¿Tus papás saben que firmas? Sí, mi papá sabe que firmo y también que me había perforado Yo traía dos perforaciones en los genitales Traía la del cuello, traía la de acá y traía tres en la lengua ¿Y por qué te los quitaste? Porque me aburrío, ni una señora se espanta porque su hija traía una en el ombligo Ay, Carlos, qué bárbaro, ¿sabes? Qué bárbaro Bueno, lo que decíamos de los límites Creo que tú querías Si los límites son muy laxos Y a los papás no les importa Y a sus hijos tampoco ¿Quién sabe qué pasa? Bueno, está bien, ¿no? Claro que depende de cada hijo Tal vez él tenga hermanos a los que les ponen más límites Porque saben qué les responsa No, tengo dos hermanos y sí las cuidan ellas Ahí está ¿Ah, ya sí las cuidan y a ti no? Ya, pues un poco, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos están viendo ahorita en tu casa, ¿verdad? Yo creo, sí Entonces ya les llegó muy clarito el mensaje Sí ¿Y qué esperas cuando regresas, Carlos? Pues nada ¿Nada? ¿No te van a decir nada? Nada Te voy a hablar a ver si te dijeron algo Sí, ahí me habla ¿Sí? Órale, Carlos, gracias Gracias A ver Un anónimo de Coyoacán Tengo 14 años de edad Un día me llegó la idea de pintarme el pelo Y sentir al máximo esta experiencia Pero gracias a la confianza y comprensión de mi padre He podido experimentar modas que en verdad no me han dejado nada para bien De Puerto Vallarta, de 40 años Soy tatuador y perforador Veo que manejan muchos argumentos y dan justificaciones que nada justifican Lo hacemos por negocio, porque la gente es enajenada La cantidad es muy redituable Si la gente no tiene un criterio escrúpulo, no está bien definida Tienen complejo de inferioridad, pues nosotros les ponemos los clavos y tatuajes que quieran Aquí todo es una imitación de lo que viene de fuera Porque no tenemos una cultura juvenil y propia de moda Que se imite en otros lugares Un anónimo de Santa María la Rivera, de 46 años Creo que ahora sí les falló el programa Y en lugar de ponerle su programa, déjame ser Debieron ponerle tatuajes y perforaciones Porque únicamente se están basando en eso Y al parecer se enfocaron a las pandillas A mi hija le invitaron a su programa Pero de haber sabido que estaba Que este iba a ser el tema, no la dejo ir Este, no sé cuál de las chavas sea su mamá Pero este ¿Tú crees que es tu mamá? ¿Qué tal? Híjole A ver, Jorge, este, Onidia Si le pueden dar el micrófono a Keta, por favor A ver, Keta, ¿tú tenías la mano levantada hace rato? Sí A ver, cuéntanos No, pues mi mamá me mandó a ver si me servía de algo Porque dice que soy muy rebelde ¿Que eres muy rebelde, Keta? Siendo que no traigo tatuajes, ni perforaciones, ni escucho música rock Dice que soy un desastre porque ando con un chavo que está rapado ¿Con un chavo que está rapado? Y le gusta la música rock Y por eso yo me drogo y no sé cuántas cosas dice mi mamá de mí ¿Cuántos años tienes, Keta? Diecinueve Diecinueve años, ah, lo que pasa es que tienes cara de bebé Sí Keta, este, tienes diecinueve años, tu mamá piensa que porque andas con un chavo rapado, ya por eso es la perdición Sí ¿Has intentado hablar con ella, Keta? Sí, pero siempre llegamos a los golpes y con mi mamá sabe artes marciales, entonces me va A tu mamá sabe, no, no hay que tener cuidado, Keta, hay que tener cuidado, demanda, la dice acá Marco Pero a ver, no, a ver, me interesa mucho este asunto porque sí hemos hablado aquí de los tatuajes y sí hemos hablado de las perforaciones y los chavos han hablado de su graffiti y han hablado de, pues bueno, aquí tenemos una banda integrada por su... son muchos temas Pero a ver, me llama mucho la atención que la mamá de Keta se quede con esa idea ¿Por qué los papás siempre nos quedamos con la idea de lo peor? Pero además, lo que es muy interesante es que ella de inmediato, Keta, levantó la mano, sabía que era su mamá la que había hablado Entonces, no es que no tengan comunicación, sí tienen, pero no se han puesto de acuerdo ¿Cómo ponerse de acuerdo con una mamá como la de Keta? ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que a la mamá de Keta, perdón, no sé quién es, no es personal, pero bueno, hay que llevarla a ver estos programas, hay que llevarla a que conozca el antro a donde va a ir su hija Ese tipo de cosa, que sepa a donde se mueve, porque a lo mejor la señora no sabe A ver, Keta En mi casa mi mamá sí sabe en donde me desenvuelvo y todo, y el chiste es que también le caen bien todos mis amigos, menos mi novio Si yo le hablo por teléfono y le digo, ¿sabes qué? Voy a llegar a la una de la mañana ¿Está tu novio? No Ah, llega más tarde si quieres Y si le digo que sí está, no, no, ya regrésate a la casa ¿Quién sabe qué miedos tendrá la señora en relación al novio? Yo no lo sé Pero bueno, muchas veces, acuérdense que cuando nosotros éramos chavos, muchísima gente tenía que ir con chaperón y salir con el novio Probablemente para la mamá de Keta ya ha sido un gran avance dejarla salir sin chaperón Y también hay que entender esa parte, ¿no? De hablar, pero que pues hable más con Keta, ¿no? Sí, porque es Keta con ella Jorge, me quedan cuatro minutos, vamos rápidamente con... lo siento, pero ya no tengo tiempo Este, rápidamente Quería decirle a los padres que comprendan que a nuestra edad somos muy impulsivos A lo mejor no podemos dar razones, pero no sé, somos muy impulsivos Gracias A ver, yo tengo que cerrar con mis especialistas, me quedan... perdónenme Pero me voy acá atrás porque estos chavos me estaban levantando la mano desde que inició el programa y ya me da pena Me quedan tres minutos, o sea que tienen ustedes 20 segundos, ¿les parece bien? A ver, doña Ruth, 20 segundos Buenas tardes Mire, yo quería preguntarles cómo le haría yo para que mi hijo o mis hijos se comunicaran conmigo Porque usted sí quiere y ellos no Sí, yo sí quiero y este... yo la confianza la tengo en ellos porque hasta ahorita no tengo nada Ajá Es decir, pero yo quisiera que ellos, ahorita que me están viendo, que no tengan límites y de todo Le digan a usted Me dijeran todo Bien, gracias, ahorita le contestamos con Raúl y con Georgette rápidamente A ver tú Este, yo quería decir que este... bueno que no importa que tengan este... que sean tatuajes que se puedan quitar Sino que no los dejen poner porque así se pueden quitar, o sea que nos den permiso Gracias Y también de al hogar Gracias, ya no tengo más tiempo, perdónenme, ya no tengo más tiempo